La denuncia de una mujer embarazada que termina en la imputación de un médico ginecólogo que no solo se excedió en lo que le dijo, sino también en lo que le hizo. Por eso ahora está imputado de abuso sexual sin acceso carnal. Un ginecólogo que además en el año 2018 ya había tenido una denuncia similar, pero que no terminó llegando a la justicia. En este caso sí va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Allí estamos viendo el lugar en donde todo sucedió. Después de ese primer control que se tuvo que hacer en el hospital Gumercindo Sallago, esta joven decidió hacer la denuncia y hoy este ginecólogo termina imputado. Debido a una denuncia efectuada por parte de una víctima mayor de edad, en el día de hoy la Fiscalía de Competencia Múltiple del tercer turno de esta ciudad dispuso la imputación de un médico a quien se le atribuyó el delito de abuso sexual sin acceso carnal. En tal sentido, la Fiscalía ha dispuesto todas las medidas correspondientes a los fines de investigar, proseguir con la investigación del hecho que originó la denuncia.